9 y 16 de octubre del año 2020, cumpliendo con las instituciones de nuestro gobernador Marcos Torres y del alcalde Pedro Bastida, para el día de hoy nos encontramos realizando labores de acondicionamiento del sistema eléctrico de la redoma del avión, donde actualmente estén acondicionados 12 postes, donde se está aplicando cintura utilizada, tensado de líneas y la colocación de dos velas para su LED de 258. Es importante destacar, gobernador, que este acondicionamiento se va a realizar también, que es el que se va a utilizar la nata, tanto como el que se va a utilizar la nata, tanto como el que se va a utilizar la nata. Se seguimos venciendo, seguimos trabajando juntos, todo es posible, gobernador.